En un instante me voy otra vez zapando con Valentín Puntiglano, el lateral que va a hacer el equipo de River. Por la tribuna de enfrente, Maximiliano Pereira que toma la pelota entre sus manos. Le cae una lluvia de silbidos al ex futbolista de Peñarol y el defensor Sporting Club. Cuando toma el balón en el equipo de River, viene Maxi Pereira. Pereira que la está mandando para Borbas. Baja la pelota a Borbas dentro del área, remate de afuera, golazo. ¡Gol! ¡El Chori! ¡Gol! ¡Golazo! De River, no hay peor cuña que la del mismo palo. Y el gol fue de Gonzalo Castro, balón que vino en forma de lateral de Maximiliano Pereira. La bajó Borbas y en la puerta de la medialuna contra la tribuna, Tilio García apareció sin marca. Gonzalo Castro para rematar de pierna zurda y colocarla en el poste siniestro de Sergio Rollet. 12 minutos de esta primera parte. Comienza ganando la visita a Nacional 0-River 1. Gonzalo Castro cumple con la ley de ley. Bueno, pueden aparecer varias frases hechas. La primera, viejos son los trapos, avivada del mono Pereira en el lateral. La pelota llegó por el sector derecho, después al centro. Viene Castro metiendo en la diagonal, rematando de zurda. Un golazo, una concepción de la jugada trabajada por River en la semana seguramente. Pero el remate y la calidad individual de los futbolistas de categoría. Castro, un remate de zurda desde la frontal del área. Imposible para Rollet. La primera que tuvo a fondo el Darcenero la cambia por gol. No hay peor cuña que la del mismo palo. Castro pone a ganar al Darcenero. Seguinos en las redes. Corazo de Nacional Brian Ocampo. Una jugada absolutamente individual por el floridense que empezó el ataque por el sector zurdo. Empezó a pilar metros cuadrados dentro de la cancha. Empezó a colocar y a coleccionar parcelas en su camino. A la zona de la media luna para rematar sin marca aparente y cercana de pierna derecha contra el poste zurdo de Salvador Hichazo. Y en una noche que empezaba a ser más negra que nunca para Nacional. Termina sacando el pie derecho de Brian Ocampo. Un nuevo rayo de ilusión para el tricolor. En la hora de este segundo tiempo. Nacional 1, River 1, Brian Ocampo. Y los cambios que cambian se acuerdan. Un gol totalmente fuera de contexto de otro partido. Lo necesitaba Ocampo. Lo necesitaba Nacional. Hacía el floridense. Todo invento del número 7. Tomó la pelota en el sector izquierdo. Se metió hacia el centro. Sacó el zapatazo y un derrichazo.